Me vienen a recibir en la puerta, yo voy, yo voy a llevar muchas gracias. Hola, 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 hola. El objetivo de APES siempre fue la integración social y laboral de los jóvenes especiales, ¿no? Con distintas capacidades. Hola, ¿qué es esta? ¡Ah, qué prolijidad que es esto! Hacemos galletas, grisines, pepas, pepitas, medias lunas. Así que hoy día se vio para mi tropa. ¿Querán contar un secreto a mi hermana? ¡Combra arriba! ¡Muy bien, todo está acá! ¡Muy bien, todo está acá!